¿Señor? ¿Oye cómo va ese víctima? El aspecto no sé yo Pero un tío, madre, puta madre Quizá no que ha fallado esa que no tengo que ha fallado Claro, pero no hay una mierda Son pistones de guerra Ah, que son los chocos duros Y esto, y otra acá Eso era con 40 gris Este es con 40 gris ¿Más cálido? Voy a mirar a la visión Aquí mira para El pistón este Al ser de guerra ahí en Martíbulo Sí, vamos a tirarse Voy a tirar ¡Voy a tirar!